Desde que soy chiquita amo el maquillaje Por lo que era fan de estas valijitas, kits de maquillaje Yo salía así a la calle, ¿entienden? Así que dije, ¿por qué no ir a comprar maquillaje para niños e intentar hacer un look completo y que quede bien? Así que me fui en búsqueda de maquillaje para niños Bueno, miren, acá vamos a agarrar estos de acá La verdad que estuvo bastante complicado Imagínense que con 3 horas en el piso lo empecé a revolver ¿Qué le parece que puedo hacer esto? Bueno, hasta ahora conseguimos un par de cosas No sé, algo voy a inventar Así que acá estamos Ustedes no saben lo que me costó conseguir todo esto Yo no sé si el maquillaje de niños está extinguido o qué Pero no había nada La idea es hacer un look completo de maquillaje No sé si se va a poder, la verdad Voy a tenerle fe a esto Yo vi que fue medio viral hacer esto hace unos años La gente conseguía hacer cosas lindas Tengo la piel hecha porque claramente productos para niños De base, corretor, no hay Vamos a empezar con esto de acá Que es el que más me gustó, la verdad Esta marca Tini, siento que es tipo la marca para nosotros Juliana, maquillaje artístico Bueno, es Tini Yo elegí este que es como un zapato Pero había de dona, había de princesa Había de todo Por otro lado tenemos este de acá Que este sí me da un poco de miedo Porque me salió 75 pesos O sea, anda a saber de qué estará hecho eso Claramente lo compré porque era barato Obviamente Pasamos a este set que es un labial Y un esmalte de uñas Tampoco tiene muchas más instrucciones Pasamos a esta que es una paletita como de glitter Que es también de la marca Tini Esta dice hashtag reina Rarísimo Y por último tenemos un set de uñas Que sí me pareció hermoso A mí si me regalaban esto de chiquita Yo era completamente feliz Bueno, para empezar con el look Voy a abrir esta paleta de acá Lo que falta es que se me caiga y se me rompa Aparte de abrir este Voy a abrir este de acá A ver qué puedo hacer Para fusionar estas dos cosas Y que sirva de algo Vamos a abrir este de acá Que está hasta un poco abierto O sea, esto ya vino abierto Voy a empezar por los ojos Claramente Va a ser maquillaje rosa Porque es el único color que tenemos Voy a intentar combinar un poco de este con este Un poco caliente con este Vamos a ver qué sale Acá tenemos unas brochas Porque voy a intentar usar otra cosa Que no sea este aplicador Porque no voy a poder hacer nada Y nada, vamos a ver qué sale Empecé con la sombra de acá Que era la más clarita Que por razones obvias No pigmentaba nada Seguí con esta rosa de acá Que era como medio fucsia Y empecé a meterla en la cuenca del ojo Acá sí ya notaba un poco más de diferencia No estaba para nada mal Pero como quería usar todos los colores Le agregué un poco de violeta Obviamente la pigmentación nunca va a ser la mejor Pero algo es algo No está tan mal Pero está bastante raro Seguí con el amarillo Y acá no tenía nada que ver Pero yo igual lo intenté mezclar un poco Algo así es lo máximo que pude hacer Esto es todo transpiración Les aviso Intenté mezclar un poco de violeta Con el rosa Con el amarillo Casi que no quedó paleta Miren esto No sé qué le pasó Me llegan a suplar el ojo Y todas estas sombras que tengo puestas Se extinguen de mi cara Para la cara voy a intentar ponerme un poco de esto Como rubor Un poco por acá Solamente espero que esto no me dé alergia Rubor yo siento que sirve Igualmente esto está medio extraño Este parte de acá también está como demasiado rosa No sé si es porque tengo calor O porque esto me está irritando toda la piel Voy a ponerme un poco de azul En la parte de acá Comparar profundidad Parece que me pegan una piña Voy a intentar sellar el rubor con este de acá Para que no quede tan marcado Aunque creo que fue lo contrario Hago un paréntesis enorme para decirles Que me faltó probar este producto de acá O sea yo no sé qué momento en mi cabeza dijo Ya está No lo pruebo Así que nada Vamos a probarlo igual Porque se lo merece Y aparte está cerrado hace dos semanas Y quiero ver si sirve o no Vamos a abrirlo Claramente tengo otro maquillaje Nada que ver a eso Algo así se ve Como tengo un maquillaje medio violeta Voy a probarle violeta de acá Pigmenta bastante Es como el gel Pero literalmente haces una pasada Y ya no tenemos producto Un poco extraño la verdad En el otro ojo vamos a usar el rosa Que lo mismo Lo meto Y ya me quedó sin producto Algo así Algo así queda Juzguen ustedes mismos Yo creo que esto es todo lo que está mal Voy a abrir este de acá Que es el labial Esto sí que me da bastante intriga Bueno este color está lindo El labial es algo así Es un color bastante pecado Ni siquiera pinta chicos Tenemos la solución Que es este labial de acá Que tiene un poco más de pinta Yo antes estos labiales los amaba O sea pigmenta un poquito más Se podría decir Voy a contornarme los labios con este de acá Y voy a poner el otro arriba Para usar todo Literalmente lo que falta Es que se me caiga la boca ahora Un poco raro eso de ahí ¿no? Que no se note que me pasó un poco de la raya Para nada ¿eh? Arriba de esto vamos a poner este labial de acá Qué extraña consistencia Este labial Lo peor es que está rico Ahora mi maquillaje va algo así Yo creo que parezco una loca de mente Para concretar con este look hermoso Vamos a hacernos las uñas Algo así viene el kit O sea lo abre y se desarma todo Viene con su palito Unas uñas que parecen de papel Esto de acá que no sé qué es Y esto que son para pegarlas a las uñas Estoy intentando ver cómo pegarme las uñas Porque no trae el cosito para pegarlas Pero algo así quedarían Son muy lindas Así que como tengo más opciones Porque acá estamos pero sobradas con las cosas Voy a usar este esmalte de acá Que es de las princesas Que también probablemente esté hecho de lo peor Voy a pintarme las uñas Algo así está quedando La verdad que no sé si es peor El esmalte o mis uñas Si ustedes lo ven de cerca Está pero totalmente horripilante Que no sé por qué este esmalte Como que te chupa el esmalte Y hace que quede algo así Lo peor de todo es que cada vez pasa el video Y cada vez se me va cayendo más el maquillaje Y más la cara Para terminar con este hermoso maquillaje Que me hice Y estas uñas divinas Voy a pegarme unas frutillitas Vamos a poner un poco de pegamento por acá Mi cara en este momento está gritando de dolor Dice por favor basta de ponerme esto en la cara Me voy a pegar una por acá Otra por acá Y ahí está Yo creo que quedó hermoso ¿no? Sinceramente estoy bastante triste Y bastante decepcionada Es más se me acaba de pegar una frutilla A la mano con esmalte O sea esto es un asco Yo intenté hacer lo mejor que pude Pensé que iba a quedar mejor Pero digamos los productos no eran los mejores Algo así terminó quedando el resultado final Es bastante decadente yo creo Espero que les haya gustado mucho este video Denle like, compartan, suscribanse Hagan todo lo que quieran con este video Yo mientras tanto me voy a bañar Porque cada vez estas uñas están peor Sígueme en todas mis redes sociales Aunque tengo dos Y nada les mando un beso muy grande Y hasta el próximo video Chau